En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nasce el sentimiento en mitad del llanto Y se le va altísimo y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro amor En un mundo que Pensionero es Libras respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Se siente amor Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El velo del fantasma del pasado Cayendo Deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Y recubro te Dulce amada que Dulce amada que No sabe el camino No sabe que debe andar Al lado tuyo vendré Si quieres tú Deja el cuadro de amor Y se le va a la Dar Y se le va a la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!